Estamos con mis panas, queremos puro volar Nos vamos de party, prendemos la mar y todo el mundo quiere probar de nuestra moto Nos vamos de party, prendemos la mar y todo el mundo quiere probar de nuestra moto Estoy en la nota 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 Somos un parito, tenemos el parito, el mundo quiere fumar de nuestra nota Estoy en la nota Estoy en la nota Estoy en la nota Estamos un parito, tenemos el parito, el mundo quiere fumar de nuestra nota Estoy en la nota Estoy en la nota Una pila No pasa nada Sucio o creepy Rega pa' acá Una pila No pasa nada Sucio o creepy Rega pa' acá Estamos con mis panas Queremos puro volar 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 Fomos un palito, andamos el palito El mundo quiere fumar de nuestra puta Estoy en la nota Estoy en la nota Fomos un palito, andamos el palito El mundo quiere fumar de nuestra puta Estoy en la nota Estoy en la nota ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!